Llega el móvil en vivo nada más y nada menos que para hablar de una actividad de la que venimos conversando desde hace varias semanas, se viene Donatón. Saludamos y le damos la bienvenida a Julián Chabert con este tema que estamos todos en Grupo América muy pero muy contentos por todo lo que se está haciendo. Julián, bienvenido, ¿cómo le va? Hola, Juli. Noe, Sergio, ¿cómo están? El gusto de saludarlos. Bueno, como ustedes lo dicen, una campaña para que realicemos todos nuestra acción por la niñez mendocina que comenzó hace aproximadamente tres semanas pero que esta semana es la semana final y donde más nos van a escuchar hablando de esto. Una realidad muy triste que vive todo el país que el 70% o 7 de cada 10 niños se calcula que no comen lo necesario, los nutrientes necesarios que necesitan para su desarrollo, que no tienen las dos comidas diarias. Bueno, justamente, no tienen las dos comidas diarias y por eso se ha ideado esta campaña que lo que está buscando justamente es que entre todos podamos colaborar. Un poquito que ponemos entre todos para que a estos chicos les lleguen kits alimenticios. Te vemos, Julián, te escuchamos. Chicos, ¿cómo están? Los saludo nuevamente, me dicen si me reciben bien. Perfecto, Juli, dale para adelante. Bien, les decía, 7 de cada 10 chicos en la Argentina no reciben los nutrientes que necesitan. Es absolutamente grave, 50% de pobreza en todo el país. Esta acción particular es para estos chicos que no comen lo que necesitan, que no llegan con los nutrientes. Así que vamos a estar pidiendo donaciones y juntando kits de alimentos para llegar, si todo va bien, a 3.000 familias mendocinas distribuidas a lo largo de la provincia. Por eso estoy con Verónica Barrera, quien es la presidenta de Alimendar. Alimendar, ya hemos hecho varias notas, son las personas, esta ONG, que rescatan comida de fincas, de eventos, las preparan y las llevan a los comedores. Tienen mucha idea de lo que es recibir alimentos y distribuirlos, por eso van a colaborar en la logística. Recordarles que para colaborar, donaton.org.ar o el 0800 que aparece en pantalla y ya estamos recibiendo las donaciones. Pero bueno, una campaña más por los chicos, todo suma, nada alcanza porque lamentablemente los chicos no están comiendo y ya llevan varios meses que tenemos inseguridad alimentaria. Pero bueno, vos, yo, estamos en el terreno y vemos esta situación que es muy triste y que necesitamos que la gente se comprometa y seguir ayudando a los más pequeños en este caso. Es sumamente importante que visibilicemos esta situación, que Mendoza no es ajena a lo que pasa en el resto del país y que todos desde nuestro lugar podemos hacer algo, accionar. Nosotros siempre decimos que podemos decidir quedarnos en nuestra casa sin hacer nada, quejándonos desde detrás de una pantalla o podemos decidir accionar de alguna manera. Y esta es una manera de accionar. Entonces están todos invitados a participar de este donatón y a sumarse para que todos los chicos puedan recibir este kit. Mientras más participemos, más cantidad de kits van a poder armarse. Bueno, y ustedes van a colaborar particularmente con la logística que tiene mucha experiencia para desarrollar y fiscalizar que esas cajas de comida, esos kits alimenticios, lleguen a las familias que lo necesitan. Bueno, un poco hemos sido convocados por eso y para nosotros es un honor muy grande que la Fundación del Grupo América haya pensado en nosotros como ente de transparencia. La verdad que en estos cinco años algo que nos ha caracterizado es la manera en la que manejamos todas las donaciones y bueno, eso es lo que vamos a hacer en esta oportunidad. Colaborar con toda la logística, la distribución, la transparencia y fiscalizar que todos esos kits lleguen a donde tienen que llegar. Bueno, ¿estás en el terreno? ¿Cocinan para comedores? ¿Cómo están viviendo la situación que estamos atravesando? ¿Cómo se imaginan el futuro cercano? Guau, es una pregunta difícil porque no estamos ajenos a lo que está pasando y cuando uno empieza a caminar el territorio ve que las realidades cada vez son peores y más duras, cada vez hay menos trabajo, cada vez se necesita, por ejemplo, yo reciente comentaba que las fincas no tienen gente para trabajar, pero en dicotomía con eso tenemos una gran cantidad de gente que no tiene trabajo, entonces nosotros nos encontramos en una encrucijada de tener que levantar cosechas porque o no da el costo o no tienen la gente necesaria con la mano de obra. Pero bueno, ese es un problema que nosotros desde Alimentar no manejamos, que el responsable es otro y nosotros lo que hacemos es evitar que todos esos alimentos que no van a ser cosechados y por eso la semana pasada hacíamos una invitación desde el canal, que todas las empresas que estén relacionadas con el rubro alimenticio, ya sean exportadoras de frutas que no las van a sacar al mercado porque o no del valor o están manchadas y que igualmente tienen valor nutricional, lo mismo que pasa en las fincas, nosotros salimos a cosechar, armamos cosechas solidarias, vamos, levantamos con nuestros voluntarios y entregamos la mercadería de manera inmediata en algún comedor. Lo venimos haciendo durante todo este tiempo, desde hace 5 años y en el último tiempo hemos aumentado la cantidad de participaciones o de intervenciones donde hemos logrado salvar muchísimos kilos de frutas y verduras y de alimentos en general, pero creo que Mendoza que es una provincia que se destaca por ser líder en producción de alimentos, de hortizas y de frutas, poder salvar esos alimentos que no cumplen con el valor comercial pero sí con el valor nutricional, poder llevarlo a quienes más lo necesitan. Pero la última, volviendo a Donatón, más allá de lo obvio, la importancia de llevar comida al plato familiar en un momento y lo vemos nosotros en los comedores que la sale la gente a comer y se acabó y 50 personas se vuelven a su casa con los tuppers vacíos y vos decís que comen esa noche, no comen, toman un té y vuelven mañana a buscar su comida. Sí, es una realidad de los comedores. Hay muchos comedores que han tenido que reducir su cuota o que han tenido que anular sus actividades por falta de recursos, por falta de alimentos para poder colaborar, pero creo que no hay nada mejor de que la familia pueda comer en su casa y que nosotros tenemos que fomentar eso. No tenemos que seguir insistiendo con los comedores, necesitamos que las familias puedan almorzar, cenar en sus casas y valerse sus propios medios para tener un plato de comida y mientras tanto es nuestro deber como sociedad calmar el hambre de esos chicos. Así que insisto con esto, todos desde nuestro lugar podemos aportar nuestro granito de harina, aunque sea chiquito, para dar solución, aunque sea a corto plazo. Un placer. Verónica Barrera, presidente de Alimendar. Para buscarlos en las redes, Alimendar Mendoza, Facebook, Twitter e Instagram. Y para Donatón, donatón.org.ar o el 0800 que aparece en pantalla, lo que puedas donar, todo viene bien y lo decía Verónica, la importancia de que los chicos coman en sus casas, coman en su familia y coman alimentos nutritivos para que ese cuerpito crezca, para que ese cerebro crezca y tengan los nutrientes necesarios para afrontar la niñez. La niñez con carencias realmente es algo absolutamente triste que no debería dejarnos indiferentes a ninguno de nosotros. Gracias Julián. Muy amable. Estamos todos. A ustedes chicos. Estamos todos en esto. Bueno, y se suma Gisela Campos con trabajo en casa y este tema también. Definitivamente vamos a seguir hablando justamente de Donatón, porque la cuenta regresiva está en marcha. Gisela, ¿cómo estás? Bienvenida. Allí estamos. Hola chicos. Bienvenidos también, ¿no? Es Sergio del otro lado ahora. ¿Cuándo es el día clave? El día clave al margen de todos los que se van sumando. 21. Al 21 hacemos el gran cierre de oro con toda la ayuda de la gente. Recién escuchaba Verónica y digo que qué granito podemos sumar cada uno de nosotros, ¿no? Justamente en este momento donde nos vamos a dedicar y vamos a priorizar la niñez, ¿no? Los niños y niñas de Mendoza y del país en esta tarea en conjunto con la Fundación de Grupo América y Aldeas Infantiles SOS que por primera vez se hace aquí en Mendoza. Porque esto se hace en el país. Pero en Mendoza específicamente para nuestros niños mendocinos, para los tantos que necesitan estos kits alimenticios, no se había realizado. Así que felizmente estamos todos contentos de poder hacerlo. Y la otra vez hablaba con una persona y me decía, pero ¿cuánto hay que poner? No sé, porque yo tengo una situación complicada, pero me gustaría donar. Le digo, por ejemplo, ¿vos cuánto podés donar? Y no sé, yo hoy como estoy podría donar 300 pesos, pero me parece muy poco. No, le digo, es muchísimo, es muchísimo. Porque si vos donas eso, otra persona dona lo mismo y así sucesivamente. Cada uno que pueda donar lo que sea de dinero en efectivo para transformar ese dinero en kits alimenticios es fundamental. Todo vale y todo aporta. Claro, mientras más dinero recaudemos, más kits alimenticios vamos a poder armar. Entonces, eso es lo que hay que priorizar. Por eso, recién lo decía Julia, el 21 vamos a hacer el cierre de oro, pero ya desde ahora están muchas personas sumándose con la donación. Que recién lo veía en la pantalla, no sé si hasta ahora lo veo. Pero que podés acercarte a la pantalla con tu celular, escanear el código de Donatón y ya directamente te vas a hacer... Ahí está, ahora está, ahí está. Hacer tu acción por la niñez, ¿sí? Yo creo que a todos se nos mueve algo adentro cuando sentimos que esta cifra tan alarmante de que 7 de cada 10 niños no tienen sus comidas o sus dos comidas diarias, ¿no? Entonces, creo que en esto también todos los que podemos, aunque sea con lo que sea, ¿sí? No hace falta ser millonarios. Yo siempre digo esto, no hace falta ser millonarios para poder ayudar. Y somos un montón, claro, que ponemos 100, 200, 300, 400, 500, 1000 pesos, lo que cada uno pueda, las instituciones, empresarios que nos estén viendo en este momento, que dicen, ay, mira, yo también quiero. Bueno, es facilísimo poder hacerlo, porque no se mueven de su casa, ingresan a la página web, está una plaquita preparada para ponerlo bien en grande para que lo anoten tanto al 0800 como también al teléfono, perdón, a la página. Ahí está, esa, www.donaton.org.ar y si no, este es el teléfono, al 0800 266 47, perdón, 4207. Allí está el teléfono bien grande, tu donación se transformará, como dice la placa, en kits alimenticios para niños específicamente de Mendoza, pero también del país. Así que todos podemos sumarnos, el 21 va a ser un programa ahí en vivo de 2 horas, 18 a 20 horas, vamos a estar con música, con premios. El sábado en la tarde entonces vamos a estar todos prendidos a la tele. Exacto, a través de la pantalla del 7, porque recuerden que cada persona que done se va a llevar un numerito, que ese numerito, en el programa en vivo van a haber muchísimos sorteos también para agasajarlos y agradecerles, porque esto lo hacemos entre todos. Bueno, ¿el sábado a qué hora? Repítalo, por favor. Este sábado, el próximo, yo no puedo creer que ya este próximo sea 21. Es que los días pasan volando, verdaderamente. No puedo, pero bueno, sí, es este sábado 21 a las 18 horas, a través de la pantalla del 7, allí vamos a estar toda la familia de Grupo América para poder compartir con cada uno de ustedes de nuestros lugares. Tinchito, Tincho va a estar, creo que también viene Doña Presbycia, no sé, pero me parece que... Qué lindo equipo, ¿eh? Esa señora le cuesta quedar sin la casa, viste que uno le dice que es en casa, pero no. No, no hace caso. Y Julián Cháver, que bueno, es la cara de las acciones solidarias de nuestro canal. Que no la hagan rabiar, ¿eh? Que no la hagan rabiar esos dos. Con ese grupo tal. Esos dos, esos tres. No le prometo nada, Sergio, tendré que ser moderador ahí. Pero la vamos a pasar bien. La vamos a divertir. Artistas invitados, sí, artistas de lujo que se han sumado también a la iniciativa, así que vamos a hacer una gran movida para que Mendoza muestre ese corazón solidario, sobre todo para nuestros niños y niñas de aquí, de la provincia. Estamos todos con esto. Y a los que están del otro lado y que están mirando y que dicen, bueno, yo voy a donar ahora, gracias, porque ese poquito es muchísimo, así que verdaderamente gracias. Gracias, Gisela. Exactamente, Noe, gracias a ustedes. Hasta mañana. Nos vemos mañana, nos reencontramos. Chau, chau. La pase bien. Buen día para ustedes. Bueno.